Vuelvo a empezar vlog en el mismo sitio, parece como que he tenido como un flashback y como que se repite y realmente se repite Porque estoy haciendo la maleta para irme a Benidorm Últimamente siento que empiezo aquí todos los vídeos y es verdad porque me tengo que preparar alguna maleta Y como hace poco también os grabé unos reels para que veréis en Instagram más o menos como lo hacía Pues os lo enseño por aquí, por allí, por TikTok y por todas las redes sociales para que me seguáis en todas y que no os perdáis nada en ninguna Bueno, vuelvo a hacer la maleta, nos vamos a Benidorm unos días, tres días, nada más Son poquitos, bueno, tres noches, cuatro días, pero tengo muchísimas ganas porque adoro Benidorm, os iré contando a lo largo de este vlog Va a ser un vlog random donde os voy a enseñar algunas cositas de las que hagamos, va a ir así un poco seguramente que descolocado Porque no quiero estar todo el día pegada ni a la cámara ni al teléfono y necesito desconectar entre comillas Porque cuando te vas de vacaciones con niños al final es lo mismo que estar aquí solo que oyes Cuando sales de casa se nota mucho, pero al final te llevas como todas las tareas Todas las tareas no, que te llevas más bien la maternidad que lleva contigo siempre y a todas partes Y yo feliz, aunque es verdad que no se descansa igual El caso es que me dijisteis el otro día que si podía grabar un cómo preparo mi maleta por completo Y a lo mejor lo hago, pero para otro vlog que vais a tener de Menorca Que nos queda también muy poquito para irnos a Menorca Vale, así que simplemente os voy a enseñar un poco cómo me ha quedado lo que llevo de maleta Y os voy a explicar cómo me divido la maleta En este caso, como es un viaje dentro de España, pues puedo llevar más cosas y puedo llevar cosas sueltas en el coche Nos vamos a llevar un flotador también para Romeo y alguna cosita más La de Menorca, que será un poquito más compleja porque es en avión Pues os intentaré grabar alguna cosa diferente Así que os voy a enseñar un poco Vale, no llevo mucho, pero sí lo suficiente para explicaros La maleta que me llevo cuando viajamos por aquí dentro de España es la mediana Y lo divido de tal forma En esta parte de aquí, suelo meter algunas cosas mías lo que caben Pero sobre todo dejando muchísimo más espacio para Gia Romeo Es decir, aquí meto como una pequeña torre de cosas mías Aquí llevo un conjunto beige, que no rosa con el que pretendo hacerme fotos Y esa mitad la dejo para él A ver, tiene bastante altura como para meter bastantes cosas Y en esta maleta realmente voy a meter cosas de más para hacerme alguna sesión de fotos y tal allí Porque no la tengo que llevar tan llena puesto que solamente vamos tres días Cuento como tres outfits porque el último es para volver Y yo casi siempre vuelvo con la ropa con la que voy en el coche Que solo la uso para eso Y Romeo obviamente con cosas nuevas porque él sí que se mancha Bueno, aquí llevo un pijamita que si hace mucho calor supongo que no lo usará Y aquí voy metiendo los diferentes outfits ordenados Por ejemplo, esta camiseta le pongo debajo el pantalón con el que va a llevarlo Si este pantalón, que es un pantalón vaquero que normalmente no se ensucia igual Yo que sé, que una mallita o lo que sea Lo puedo utilizar, pues le pongo debajo la siguiente camisa con la que se lo puedo poner Pero bueno, siempre llevo una opción por si lo mancha pueda ponerse otra cosa Me falta todo por meter, pero bueno, porque veréis un poco cómo lo organizo Luego en este lado de aquí, para yo tenerlo visualmente a mano todo y más rápido Le meto toda la parte de piscina Es decir, llevo por ejemplo un bañador Los calcetines también se los meto ahí El gorrito y en este lado va y cabe todo La toalla, más bañadores para tener de cambio, etc. Eso ya más o menos lo que ocupa todo el hueco Y si veo que no está muy hasta arriba Lo que hago es que sigo apiñándola con cositas mías Así como muy planas Y luego por este lado, pues esta vez me va a caber Lo que hago es poner toda mi ropa Que va en lo que es la parte de abajo Y cabe igual porque ya os digo que lo hago por conjunto Faltan cosas que no he metido todavía Pero normalmente estiro lo que es mi ropa un poco a la larga Sobre todo los pantalones o esta falda Que aún así, mira, ya de ponerle las bolsas ha cogido un poco de forma Pues para que vaya lo más estirado posible Igual, aquí llevo un conjunto Esto es otro conjunto Me los pongo además los outfits de noche juntos Y luego voy poniendo en un lado los de piscina En un lado los que me puedo poner por el día Igual, no me ocupa mucho porque llevo los outfits súper contados Y lo que hago es que luego ya voy rellenando con bolsas de zapatos Dos pares de sandalias de Zara Luego me voy a llevar este bolsito Y dentro le meto, para aprovechar bien los huecos Una bolsita con las diferentes collares y cosas así que me voy a poner Aquí llevo una escomber que no creo que me ponga Pero siempre me gusta llevar alguna zapatilla o zapato cerrado Por si por urgencia me toca conducir Porque normalmente me libro y no conduzco Y luego los huecos que van quedando voy rellenando Con los bikinis que siempre me gusta llevarlos en las bolsas de sins Un par de bolsos Uno es la mochila que llevo puesta Este que le cojo más como para ir con él a la playa Que a veces me lo meto en la cesta Y este de aquí Y bueno, pues luego ya compenso donde falta más hueco y tal Y pongo mi toalla grande Y cabe todo estupendamente Buenas tardes desde la que será Mi nueva casa por tres noches, cuatro días Que vamos a pasar aquí Mirad la luz que me entra Ojalá tener esta puñetera luz en mi casa Esto es lo que necesito, os juro que me da la vida Bueno, hace unos días os dije por Instagram Que me iba a poner un poquito más de morretes Ahora los tengo súper hinchados Así que bueno, estos días me vais a ver aquí Con los moratones Acabamos de llegar a Benidorm Tenía muchas ganas por venir aquí Benidorm es como mi fase inicial De recuerdos en cuanto a viajes Porque hemos veraneado aquí siempre con la familia He venido también con amigas He venido con amigos Con grupos de amigos Y con Juanma yo creo que vine una vez solamente de paso Porque estábamos durmiendo en Villa Joyosa Y nada, tengo mucha ilusión por haber vuelto Tenía muchísimas ganas Nos han invitado del hotel Villa del Mar Está en primera línea en Poniente Y la verdad es que es un lujo tener estas vistas Es verdad que hay que poner siempre un pero Me hubiera gustado tener terraza Porque con el niño yo que sé por la noche Y aprovechando que estamos en primera línea Te sales a la terraza y me parece súper guay Hoy está muy nublado por cierto Pero se ve precioso O sea, mi hijo tiene una cuna con vistas al mar Con eso os lo digo todo Y me parece fabuloso Así que nada, os invito a que os quedéis en este vlog Voy a enseñaros un poquito de lo que hagamos aquí Porque realmente quiero disfrutar Son solamente tres noches Y bueno, ya que nos han invitado Pues sí que me apetece probar los servicios que tienen Os contaré qué tal es el hotel a final de este vídeo Pero acabo de llegar y la habitación es fabulosa e increíble Es un hotel exclusivo Que tienen de todo Tiene también cerquita varios beach club Hay que ver ahora la terraza en la planta 9 Que nos han dicho que es fabulosa Así que vamos a investigarla Que tenemos muchísimas ganas Los que me seguís por Instagram seguramente que ya habéis visto cositas Y os sabréis quedando ahí con la ubicación Y os voy a enseñar las vistas de Romeo O sea, que Romeo esté contemplando esto desde su cuna Me parece lo más maravilloso de la vida Y súper bonito Esta es nuestra cama Bueno, os voy a hacer un room tour Entra por aquí Esta es la habitación Aquí tenemos el baño Que nos han puesto nuestras toallas Ahí en formato cisne Esto es una puerta Porque cuando vienes con familia numerosa O yo qué sé, con tus primos Pues pueden dormir en la habitación de al lado Y se comunican Esta es la parte del saloncito que me flipa Esto era un sofá cama Pero lo hemos cerrado Porque lo preferimos tener así Han entendido que veníamos con dos niños Pero con uno tengo de sobra Por ahí era donde voy a guardar todo Y esto me encanta Porque es como la cama Aquí tenemos que Nosotros como hemos venido con el ultra Todo incluido Esto es como el welcome pack Para darnos la bienvenida Bombones Una botellita de cava Y bueno, tenemos aquí para hacernos café Calentar agua y todo eso Y luego esto que es lo que más me gusta Que tenemos aquí las camitas Frente a la ventana Mirad que vistas Abre las ventanas Y ves esto Esto es una maravilla Venidor Te echaba de menos Y verte así Pues sabe de otra manera Por supuesto que tenemos todo súper incluido Gracias a esta pulserita Con la que por cierto Se puede abrir la puerta Y con esto podemos tomar bebidas y todo En la parte de arriba de la azotea Romeo ya ha llegado Se nota Yo no puedo beber Pero Juanma creo que va a disfrutar mucho Quiero llevar a Romeo allí Y nos vamos a ver la playa Que por fin hemos cogido el bolso Y vamos a ver si a Romeo Porque como tiene fiebre A ver si se le pasa un poco Y yo que sé Estar ahí con la arena y eso No le sube ni nada Buenos días ¿Cómo estamos? Bueno vosotros no sé cómo estáis O dónde estáis Pero nosotros estamos estupendamente Yo de verdad que necesito esta luz La tele sí Me parece que va a salir ahora la niña de la señal de ahí Y llevo un pañal lleno de caca en la mano Pero la luz esta que me entra Yo es la que os juro que la necesito en mi vida Estoy maquillada También os digo que tengo muchos brillitos Y nada Esta mañana hemos ido al buffet Que os voy a poner por aquí algunas imágenes Que ha grabado Juanma Porque vaya pedazo de buffet De hecho ya hemos probado comida, desayuno y cena Pero es que yo soy muy fan de los desayunos Juanma también Y es que había de todo Es verdad que hemos llegado bien tarde Porque el niño esta noche ha tenido otra vez fiebre Y bueno Hemos dormido poco Y sinceramente he alargado el reloj todo lo que he podido He llegado tarde a los churros Que es que tienen churros Pero bueno No me he podido comer ninguna Así que mañana ya sí que nos vamos a poner la alarma un poco antes Porque yo si es por los churros Pues me la pongo Y mirad Cómo está ya la playita Es lo que tiene venido La gente bien metida para adentro Y todo el mundo con su sombrilla Nosotros como Romeo esta noche ha tenido así fiebre Tampoco le voy a forzar a que esté todo el rato en el agua Entrando y saliendo Porque al final estar con catarro Tiene catarro Que me lo hicieron en el hospital Y no sé Yo si tuviera fiebre y tuviera catarro No me estaría metiendo en el agua la verdad Pero bueno Le vamos a dar un poco un bañito en la piscina Más que nada por calor Porque hace mucho calor Y hoy estaremos a lo mejor un poco más tranquilos Así que nada que nos vamos Esta es la zona de la piscina de niños Buenas tardes Hemos salido a dar una vueltecita Por el centro de mi venidor Está estupendamente Por la sombra Porque hoy sí hace calor Y hace solete Y hemos salido a una avenida Magnífica Que tenemos aquí al lado Y que Juanma no me había mostrado Que está llena de tiendecitas Así que voy a ir a buscar A ver si encuentro por aquí Que es lo que más venden en la playa Flotador en manguitos Y estas cosas Porque quiero para Romeo Unos manguitos Pero que no sean los de toda la vida Porque son un poco peligrosos O los típicos cinturones estos Mirad que parece que estoy realmente En cualquier pueblo de Madrid Así que vamos a verlo Mirad que tiene tiendecitas Son de estas de muchas chuminas Que a mí esto me encanta A ver si el Romeo El Romeo Quiere, no sé Alguna cosa que le guste en especial Porque le teníamos al pobre Sin juguete ni nada Y le he dicho a Juanma Vamos aunque sea por su cubito Y la pala y eso Vamos a dar una vuelta por aquí Hoy no hemos hecho mucho La verdad Nos hemos ido al hotel A echarnos la siesta Y nos hemos comido una paella En el restaurante de al lado Que se llama A Bordo Gastrolón Que es Estaba riquísima La primera paella que me como yo Creo que así en la calle Bien quemadita Sin tener que decirles Y nos hemos echado la siesta Porque Como lo que quiero es que descanse Ahora otra vez le están lagrimeando Un montón los ojos Con el moquete este Porque está malo Y espero que no le suba la temperatura Habernos venido de vacaciones Con el malo Que mal Mal no porque no fastidie las vacaciones Sino porque me da cosa estar Con el que esté mal O que haya que ir al médico O lo que sea O sea Mi madre Lo que disfrutaría con estas tiendas Es que todo esto es tan venidor Esto no lo he visto yo En ningún sitio Vas a otro sitio Si tienen un poquito de cara Bueno También en Gandía Y así Pero es que es mi venidor Os lo juro que estoy encantada Bueno Que vamos a ver cositas Y seguimos Bueno nos hemos venido un ratito A la playa Porque papá ha subido por las toallas Para hacer plan Que Romeo juegue en la arena Que ayer por ejemplo no jugó Y me hemos quedado un poco Porque le notaba muy apagado Y es que Romeo es un niño súper alegre Y está todo el rato súper activo Entonces eso no es lo normal Y vuelve a tener fiebre Hoy es el día que más ha tenido Así que le acabo de dar el apiretal Pero en vez de encerrarnos también en la habitación Digo vámonos a la playa Y que juegue un poquito con la arena Está aquí sin camiseta Que al final cuando están con fiebre Les ponemos paños Pues digo pues aquí no está dando el aire Así que nada Vamos a estar aquí un rato Estoy un poco Estar de vacaciones así Me sabe mal No por no disfrutar Porque a mí Para mí lo más importante es él Pero pues no me gusta estar con él así Pero bueno mira Ahora mismo está jugando Aunque sea pues está aquí A ver si se anima un poquillo Como dice el pediatra Si está animado la cosa va bien Así que yo estoy animado Y mirad cómo está esto Que se está yendo ya la gente El cielo está precioso Parece el de los Simpsons Y nos iremos a la albufeada a cenar Pues hemos salido a dar un paseito Por la noche No sé qué tal se verá Con toda la lucecita Pero mirad qué bonito La playa súper tranquila Hemos hecho unas fotitos Aprovechando Y está esto divino Ole Un paseo nocturno A seguir viendo tu venidor Porque se habla Pero Juanma le está empezando a gustar Oye yo os voy a decir Mira voy a darme la vuelta Rollo selfies Porque a mí me vale verga Lo que me vea la gente grabarme Que yo Típico que se dice Vamos a venidor O sea suena de verdad A destino de vieja al dress ¿No? Pero estoy de puta madre Me está gustando mucho La playa está muy bien Hay bastante rollo Paseito tal Oye que me vendría todos los años Unos cuantos días por aquí Tan tranquilamente Amigueses al venidor Al venidor de la patricienta ¿Eh? Ah bienvenido Ole Qué bonito es Bienvenido Buenas tardes Ya estamos en el último día Estoy grabando cero para YouTube Pero eso es buena señal Porque estamos disfrutando Bueno disfrutando Y sinceramente a la vez no Porque Romeo sigue con fiebre Nos vamos mañana Y en cuanto llegue Si mañana vuelve a tener fiebre Ya son cuatro Casi camino de cinco días Me le llevo otra vez al hospital A no sé A que me digan Que a lo mejor sigue siendo El resfriado O lo que sea Mirad que guapos vamos Y os pongo por aquí Bueno mi traje es un poco más de madre Que me lo compré el otro día en primar Y vamos los dos de vaqueros Porque le he dicho a Juanma Que nos hiciera unas fotos Y le acabamos de comprar ahora Justo una pelota Que la quería él Porque ella mira los puestos Típicos de estos de playa Y de mucho color Y dirá Yo quiero algo de ahí Y se ha comprado una pelota Y le va dando golpes Que la verdad es que Para lo pequeño que es Estoy alucinando Qué vistas La verdad es que estar aquí así Mira, mira Y... ¡Toma! ¡Bien! Venga Así lleva Toma, toma Remy Desde casi allí al fondo Hola, ¿qué tal? Ya os decía yo Que este vlog era tan random Que estoy grabando cuando vuelvo Y dos clips más atrás Estaba yéndome Pero así es Se me ha olvidado Cuando estás disfrutando Se te olvida Cuando estás disfrutando Porque sinceramente Han sido cuatro días En los que he estado pendiente De la fiebre de Romeo Y me ha tenido un poco más para allá Que para acá Tampoco os penséis Que llevo tantas fotos Y tanto contenido Realmente de Juanma El que me ha estado haciendo Las fotos a mí Bueno, yo le he hecho fotos Claro, cuando Como ya vi mi manopoto Se las he estado haciendo yo Con el niño Y él ha estado pendiente De si tenía que grabar Algún reel y alguna cosa Porque Yo he estado O con él todo el rato en brazos O cuando estaba con Juanma Por lo que me daba tiempo A contestar mensajes Del email O a mi repre O estoy rayada Con lo de la fiebre De hecho Volvemos a casa Y volvemos con fiebre Tenía ahora Bueno, casi 38 Pero empezaba a estar ya caliente Y así es como empieza Todos los días Esto, cariño O el libro Y me raya Así que nos vamos Derechos al hospital Lo menos a que me digan algo O yo decirles a ellos Si me dicen que es normal Pues que lleve ya cuatro días Y cuatro días con fiebre Y dándole el lápiz de tal Y el paracetamol Pues no sé No creo que sea tan poco bueno Así que Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que ha sido parte De estas vacaciones Pero sinceramente La semana que viene Nos vamos a Menorca Y me apetece irme Tranquila Sobre todo Porque no lo pase mal Él Y porque esté tranquilo Porque ayer ya le empezó A doler la garganta Que yo creo que es de lo que se quejaba Y empezó a toser Sinceramente Él no ha estado nunca malo Y a mí estas cosas Me rayan Porque lo de la frog kitty Y todo eso Pues es un poquito complicado Y aquí voy apretando el culo Como vosotros no lo veis Porque Juan me va dando Cada frenazo Que vaya caminito que me lleva Con las frenadas Pero bueno Así que nada No sé si os contaré Luego cuando llegue allí Ya para terminar de cerrar El vlog de 10 minutos Y a ver que me cuentan Y este es el momento En el que me encuentro En mi casa editando Y me doy cuenta De que nunca cerraré ese vlog Porque vinimos derechos Al hospital En ese momento Volvió a tener fiebre Le miraron Nos mandaron ibuprofeno Porque tiene bastante Tenía bastante catarro Y lo que querían era Pues descongestionarle un poco Y dejar el moquete Como más sólido Porque realmente Tampoco tiene mucho moco A la vista Sino que lo tenía Todo en la garganta Ya han pasado unos días Está un poco mejor Llevamos dos días Con el ibuprofeno Y bueno Ahora se le está quedando Todo en una tos Realmente creo que Lo que es la fiebre Ojalá por favor No le vuelva Porque es que lo paso fatal Ya me lo ha pasado a mí Soy yo ahora la que está mala Tengo la garganta Hecha un poquito polvo Sobre todo por las noches Y bueno Nos vamos Ya nos queda súper poquito Así que aguantaremos Hasta aquí lo mejor posible Y cierro el vlog Estaba ahora viéndolo Y editándolo Y me he dado cuenta Como decía en el vídeo Pues que he ido grabando Como fragmentos cortos Del viaje Pero es lo que os digo No quería hacer un vlog como tal Al final yo no me cojo Nunca vacaciones en redes sociales Ni en Youtube Desde hace 5 años Y no lo he hecho nunca Y bueno Era una forma Como de llevaros Un poco con nosotros a Benidorm Que sabéis que os he dado Contenido de Benidorm En Instagram Que por eso siempre os digo Que me sigáis por allí Porque por aquí al final No puedo estar siempre No tengo tiempo Siempre o se me olvida O al final soy persona Y soy madre Y hago vida Y no grabo todo Pero eso pues He ido grabando cachitos Simplemente para que Nos acompañarais siempre Que estáis con nosotros En todas partes Yo creo que para el próximo Me voy a centrar un poco más Y sí que os voy a enseñar más Que al final es Menorca Es una isla que no conocemos Y tenemos muchísimas ganas Así que nada Gracias igualmente Por haber estado en este vlog Por todos los que me habéis preguntado Que tal se encontraba Romeo Siempre os preocupáis muchísimo Y que os mando un beso muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!